Agua Somos Todos es la campaña realizada por Ecopetrol con el objetivo de crear un espacio que demuestre la importancia de cuidar este líquido vital. El objetivo de esta actividad es poder compartir la importancia del cuidado del agua y vivir una experiencia con los niños, con las familias, con las instituciones, que en realidad vean la importancia que es que cada uno de nosotros podamos aportar en el cuidado del agua y pues hay todos unos espacios muy diferentes en donde podemos compartir e interactuar y conversar sobre el agua. Nosotros hablamos del cuidado del agua, el cuidado del agua parte de la casa, parte de cada uno de nosotros, no podemos esperar que otro, que el vecino cuide el agua si nosotros no cuidamos el agua. Ecopetrol como industria tiene el total compromiso de dar lo mejor y de compartir, de articular acciones que permitan que realmente ese recurso tan importante como es el agua permanezca por muchos años en que podamos asegurar que las futuras generaciones van a gozar de ese precioso líquido como es el agua. En esta actividad se hizo un recorrido cíclico para explicar de manera didáctica cómo la industria del petróleo hace uso de este recurso natural. Un poco de manera pedagógica lo que nosotros estamos planteando es lo siguiente, un primer módulo es compartir, el agua tiene un ciclo y es importante que nosotros sepamos que el agua realmente tiene diferentes formas de comportarse, que se evapora, que se condensa, que se infiltra y eso es importante que nosotros lo tengamos. Es importante además que se puede apreciar en otro módulo es la importancia de las cuencas hídricas. El mensaje que dejó la actividad es que todos los ciudadanos debemos estar comprometidos con el uso y cuidado del agua.